Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com, líder indiscutible Aficionados hípicos, seguidores del cuadrito popular Aquí estamos en nombre de los espinazos de José Pirel Espina Y por supuesto gracias a la gente de Apuestas Royal Para jugar, para ganar, para cobrar Esperando que la suerte nos acompañe para este 5 y 6 del 18 de agosto 2024 Tomen nota de nuestro cuadrito popular En la primera válida para el 5 y 6 vamos a rayar al 2 Impetuosa Una yegua que anda bien, que lleva la monta de Francisco Quevedo El número 5, Sicaragua, siempre está batallando Perdió una increíble en su pasada El número 10, Super Periodista, ha mejorado bastante La llevaron al reconocimiento del aparato entre semana Y la número 11, Gran Dainabit Ponen gringolas, buen descargo de Puellito Junior Así que 2, 5, 10, 11 en la primera válida En la segunda válida para el 5 y 6 vamos a rayar 3 animales Creo que aquí debe estar el ganador El número 1, Golden J.E. Muy bien, se vio del aparato el miércoles 31, 4 para 400 El número 1, Golden J.E. A pesar del puesto de pista hay que rayarlo Viene de ganarse a la gran mayoría de los que aquí participan El número 9, My Father Antonio Peligroso por el puesto de pista Una buena oportunidad para Andarsia Y el número 10, Shackman Un animal sobrado, se ve favorecido por elote Y vamos a incluirlo Así que el 1, el 9 y el 10 en la segunda válida En la tercera válida Nuestro cuadrito popular Mantiene la línea del espinazo Del número 3, Center Middle Anda fenomenal Su galope del miércoles Lo dejó listo El 3, Center Middle Línea en la tercera válida Para el 5 y 6 nacional Todo esto Gracias a la gente de Apuestas Royal Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible Vamos para la cuarta válida Para el 5 y 6 nacional Vamos a rayar aquí Trío de animales Es una carrera donde Si pueden incluir más Tienen que hacerlo Son yeguas mediocres El 2, Noni Time Esta yegua al descargo La favorece bastante El 4, Pluma Blanca Ahora en la cuadra del Ricky Daña Ángelo Y el número 9 La yegua doctora Bea La yegua peligrosa Con la monta de Emerson Medina 2, 4, 9 En la cuarta válida En la quinta válida Para el 5 y 6 Recuerden nuestra suscripción Personalizada Los espinazos de José Pirel Espina Las marcas preliminares Los domingos Presentamos el audio De los confirmados Suscríbase 0, 4, 24, 24, 6, 6, 6, 1, 28, 5, 9 El 5, Papazú Animal difícil de derrotar En esta quinta válida Buen descargo Y oportunidad También para Deikera Costa El 8, My Feeling Mate Animal que Estará entre los primeros Y el número 10 Money De Van Ponen Guayo Otra vez Ya han probado Varias veces Con este implemento Se vio bien Desde el aparato Este caballo De David Palencia 5, 8, 10 En la quinta válida Voy a cerrar Con una línea Para simplificar Se trata Del 11 de Nene Después de ella Cualquier cosa Puede pasar El 11 de Nene Línea en la sexta válida En nuestro cuadrito Popular Suerte Gracias por estar Con nosotros El cuadrito Popular